La verdad es que no hemos encontrado así ningún jugador que haya llegado en un estado de forma ni mucho menos alarmante. Todo lo contrario, la gente ha llegado bien, con muchas ganas, con lo cual ya un camino ganado que tenemos. Al final es un trabajo que desde fuera parece quizás una carnicería, pero al final es un trabajo individual. Cada uno da lo que puede y cada uno se maneja al ritmo que puede. Entonces sí que puede parecer desde fuera que el trabajo es muy exigente, pero sigue un poquito la línea de la progresión que llevamos. El otro día ya hicimos un trabajo aquí de carrera, hoy lo que hemos hecho fue más largo y lo hemos concentrado un poquito más. Y la verdad es que sobre todo esta tarde veremos la aceptación que ha tenido, física, psicológica, ya sabemos cuál ha sido. Creo que las pretemporadas tienen varios objetivos. Pues evidentemente un objetivo es físico, está claro. Hay otro objetivo que es el propio y muy importante que es el técnico táctico. Luego hay otro objetivo que es social, evidentemente, que es hacer un buen grupo, que es algo fundamental para un equipo que va a luchar por un objetivo como el que tenemos nosotros. Y por último hay un objetivo que no es menos importante que es el psicológico. Y un poco esta mañana también es un trabajo que va en esa línea. Al final vamos a tener que ser un equipo compacto, fuerte y psicológicamente muy duro. Muy seguros de nosotros mismos en el sentido de que vamos a tener que estar capacitados para sufrir en algún momento. Entonces todo eso se intenta llevar en la pretemporada. Evidentemente condiciona, pero el fútbol hoy en día, por suerte o por desgracia, para entrenadores y para preparadores físicos, es muy difícil encontrarte con una pretemporada en la que tú puedas contar con el grueso de la plantilla. Yo, por ejemplo, estoy contentísimo de que estemos trabajando en esta primera semana y estemos trabajando tantos jugadores. No es lo habitual. Últimamente ya, por las situaciones económicas de los clubes, se tiende a completar las plantillas en las últimas semanas. Y eso, evidentemente, es un hándicap. Entonces aquel que lleva ese trabajo ganado, pues quieras que no, al inicio de temporada lo va a agradecer. Bueno, pues a ver, ahora de entrada podríamos decir que les estamos dando a todos café, pero evidentemente conforme vayamos avanzando, pues a ver, jugadores son los que vamos a tener que llevar con un tratamiento especial, pero es algo que está sumido y que se realizará así. Ahora estamos haciendo un trabajo que se llama, pues llámalo de acumulación y hasta hoy, y cruzo dedos, la gente lo está asimilando muy bien y conforme ahora vayamos evolucionando van a empezar a entrar los partidos de pretemporada. Es allí donde nosotros ya tendremos que empezar a medir y a afinar la puesta a punto de los jugadores de manera individual. Evidentemente nuestro objetivo está en la jornada 42 y el objetivo está muy claro que es lograr el ascenso, pero, y que eso no lo vamos a lograr evidentemente en las diez primeras jornadas. Ahora, si somos un equipo capaz de empezar las diez primeras jornadas bien y a un buen nivel, eso va a empujar a que las siguientes 32 sean mucho mejores. Es decir, entonces, si podemos llegar a las primeras jornadas en un estado muy bueno, es más fácil a partir de ahí reeducarnos y reequilibrarnos que no empezar mal y encima tener que hacer lo mismo. Entonces, ahora nosotros nos marcamos un objetivo, que es llegar a la primera jornada de liga en las mejores condiciones posibles y a partir de ahí buscaremos, por todos los medios posibles, mantener ese estado de forma óptimo el mayor número de jornadas posibles. A ver, al final eso te lo marcan un poco también las características de los jugadores. Nosotros, y por la idea que lleva el míster, lo que sí que tiene que ser un equipo que en los 90 minutos demuestra una intensidad en el campo muy alta. Como tú has dicho, la segunda división es una liga muy física. Evidentemente, al final la técnica y la calidad de los jugadores es lo que te marca casi siempre la diferencia. Pero dentro de eso, nuestro objetivo es que el equipo esté preparado para que durante 90 minutos consiga dar lo mejor de cada uno de los jugadores. Más rápido, más fuerte o más resistente, va a depender mucho de las características que nos den cada jugador. Pero ya te digo, como objetivo global, lo que se va a buscar es que el equipo durante 90 minutos sea capaz de dar un nivel físico muy alto, de una gran intensidad. Gracias.